Sí, sí bajaron, bajaron demasiado. No, pues en la pandemia, pues como no se vendía, tampoco vendían los productores, porque todo estaba barato, pero aunque estaba barato, no se vendía. Ahorita, pues, ahorita ya las producciones, de por cierto, la producción baja, y eso hace que se incremente el precio, porque hay poca producción, eso va a ser que se eleve, pero pues por lo demás, pues no, como cada año a veces, pero por lo de la pandemia, sí que nos afectó demasiado, pues ya mejor porque ya hay eventos. Mira, este grande está en $250. O sea, vamos, como el de allá, con $25 rosas, en $500. ¿De estos? $150. ¿De estos de acá? Ajá, estos de acá $120. O sea, de hecho tenemos de precio. Quédate para ver? Quédate para beber? Quédate para beber. Quédate para beber. Años $100. Gracias.